Pues cuando Cristian me comenta lo del nuevo reto que va a hacer... ¡Wow! Digo, este chico se extralimita, ya es que se sale de todo lo normal, esto no puede ser. Yo me da hasta un trauma. Digo, no puede ser este chico, pero ¿qué está pensando? Ya una semana haciendo continuado una cosa, un reto. Yo me asusté muchísimo, muchísimo, muchísimo. Le he acompañado todo lo que he podido en ese recorrido, pero es que sufría muchísimo de verle. Y bueno, pues ¿qué me quedaba otra? Pues que animarle, nada más que animarle. Pero ya una vez que he conseguido y encima ya se lo han notificado, pues la verdad es que muy contenta. Pero sí que he sufrido mucho. ¡A la vez! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! 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 Va por ti abuelo ¡Venga ya está, ya está, ya está! Hoy os vengo a anunciar el reto más desafiante de mi trayectoria deportiva, la aprobación oficial de mi récord número 100, que ha consistido en subir durante una semana el mayor número de escaleras para alcanzar la mayor altura vertical. Me pedían una marca superar de 100 kilómetros y he conseguido finalmente hacer 100 kilómetros y 475 metros. Y lo he hecho tanto en este tramo del miradero de Toledo como en un parking anexo de 10 plantas y 201 peldaños. Y bueno, ha sido un desafío que ha tenido unas dificultades muy grandes, empezando por la diabetes tipo 1. No ha sido nada fácil poder encarar este desafío con hiperglucemia, sobre todo con bajadas de glucosa. Para eso llevaba suplementos de todo tipo, llevaba barritas energéticas, llevaba bebidas de todo tipo, geles, absolutamente de todo. Otra de las dificultades de este reto ha sido que no he tenido esas horas de sueño nocturnos normales. Fue muy difícil cortar por lo sano las horas de sueño y hacer solamente micropausas durante todo este desafío de 15-20 minutos. A partir del tercer día sí que arrastraba todo ese sueño y sí que he notado más fatiga de lo normal por no poder dormir ese número de horas. Pero bueno, yo he seguido. Otra de las dificultades que me he encontrado a la hora de realizar este reto ha sido el de acumular una sobrecarga muscular excesiva. Claro, a la hora de subir tantísimas escaleras y no solamente eso, sino también bajarlas. En el reglamento también tenía pues la posibilidad de poder bajar en ascensor, pero como no tenía digamos esa facilidad, pues las he tenido que bajar a pie. Con lo cual podemos decir que no he hecho solamente algo más de 100 km, sino que he hecho 200 km en total. También tengo que comentar el tema de la soledad. De día, fenomenal, porque siempre hay gente, hay alguien animándome en algún rincón. Por ahí los turistas no paran de venir por este lugar o incluso en el parking. Me he encontrado gente de todo tipo. Vamos, 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 vamos. De noche, claro, todo lo contrario. Ahí me he encontrado de verdad pues contra mí mismo y la dureza psicológica de enfrentarse a la soledad. Y parece que las horas no pasan, se hacen muy largas de noche. Otra dificultad añadida ha sido el hecho de compaginar este reto con mi trabajo. A las 10 de la noche, cuando yo terminaba mi trabajo, yo lo que hacía era venir aquí para seguir subiendo y bajando escaleras. Venga, vamos, ánimo. Yo me ponía a los pisos intermedios y le ayudaba a darle agua, le daba bebida isotónica, incluso barritas energéticas, lo que necesitaba en cada momento. En algún momento de la prueba, Christian tuvo calambres en el gemelo y le dijimos que parase, pero él quería continuar a pesar de ese dolor insoportable. Y así lo hizo, continuó con todo ese esfuerzo que le caracteriza y esa fuerza que no sabemos de dónde lo saca, pero continuó. Vamos, muy bien. A pesar de haberse preparado la prueba con toda conciencia, como siempre hace con todo, pues había esa pequeña incertidumbre de saber qué he pasado durante una semana. Porque previamente se había preparado 18 horas un test, pero claro, no es lo mismo 18 horas que a lo largo de una semana. Que no sabes nunca lo que puede ocurrir de las circunstancias que se van a dar. Recuerdo el jueves de la prueba como un día que lo pasé bastante mal porque no sabía si iba a paralizar la prueba o no. Le vi fatal y no sabía si iba a acabar, no, si le iba a pasar algo, si no, lo pasé muy muy mal. Pero como está en cabezón, insistió, insistió y siguió lo que había planeado. 47. Con este reto quiero demostrar que podemos hacer tanto o más cosas que personas sin diabetes. 47. 48. 49. 49. 50. Gerade para el buenknife. 50. 50. 50. 60. inimaginable al final cristian demuestra con esta prueba que quien quiere puede muy contentos porque ya lo ha conseguido y espero espero que ya no se le ocurra ningún reto parecido por favor esperamos que cristian no haga más locuras de estas porque nos tiene en vilo quiero dedicar este reto no solamente a mi abuelo ernesto que me ha enseñado valores como el coraje de luchar sin tregua hasta el final o de hacer frente a circunstancias desfavorables también quiero dedicárselo a mi madre reme o a mi pareja azul que han estado ahí al pie del cañón sufriendo conmigo en cada uno de estos escalones y desde luego pues les estoy muy agradecido porque sin ellas esto no hubiera sido posible la salida así un poquito más arriba y lo tienes está sanada vamos allá con ellos ya estás ahí crucéis esa puerta allí ya todo para arriba venga va solamente quedan dos plantas venga 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 que ya estáis arriba venga si esto ya está venga venga Ah, y seguimos a por próximas metas ¡Vamos!